Me ha hecho que pases de... Me ha hecho que pases de... Está atacando... Ay, si pudo paso... Para las damas, güey. ¿Qué has hecho? ¿Quién mira hace un cañón aquí? Te da un centímetro de vida. Yo también. Bueno, en la última partida, ¿cierto? Sí, sí, ya ha dicho el admin que era la última. Si lo que habéis muerto, ya podéis salir. Bueno, mentón. Una... Un round, ¿eh? Última ronda. Yo me he quedado por cenas. Ah, yo marcho ya. ¿Recargamos o...? Hasta otra gente. Y ahora, amigo. Vale, alto aquí detrás de la activeria. Y recargar. Pues a ver. ¿Qué? ¿Cómo? Te hago BJ, la línea de gordo viene por la derecha. Creo que es fácil de ver. Pues aquí es mi derecha y a la línea. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Mejor me pongo de guardia de Arty y juego como ligera. Más fácil. Eh... Le ha regalado el conjeta a un guío, vale. No, señor. Me ha dicho a la derecha. A la derecha de Jota. Disparadles. A la derecha. Usher. El rechazo. Te cargamos a ti. Este es el chapatrap. Aunque ven en la gem me voy a cargar oficial. Te pregunto a mi amigo. La forma a los guardias. La señora tiene que formar la línea gorda. Espera a que forme y dispararle. ¡Dios! ¿Has visto la línea que tiene detrás? Señores, ahora que han formado, dispararle. Están formados. Disparad a la línea tocha. Vale, vosotros... Los de la izquierda también. No he tirado. No he tirado ahora. ¿Queréis? Señores, no tengáis miedo de acercaros. Vais a la línea tocha, no a vosotros. No es bien por la espalda también. No es bien por la espalda también. Eh, viene una línea tochísima por la espalda. Es la First Civil Brigade, si no me equivoco. Eh, señores, delante del cañón, delante del cañón. Los veis. Disparale a eso, a los de negro. Joder, cómo ha fallado eso. Vale, cubrí los... Tiradores, no podéis ganarlos. ¿Quién es ese suicida que...? O sea, señores. Ahora, no tengáis miedo de acercaros. Para disparar a la derecha, no tengáis miedo de acercaros. Acercaros, acercaros. Vale, entra a los de negro, entra a los de negro. Disparad a los de negro, apoyad a la línea tocha. ¡Dios! ¡Vaya paliza! No carguéis, no carguéis. Disparad a los tiradores. Me he suicidado para que no maten a los de negro. Vale, vale, estábamos detrás, estábamos detrás. Estos detrás. Las líneas se quedan. Olchard, deja de disparar. Vale, tirad a la línea, tirad a la línea. No luchéis ahí, no luchéis ahí. Está alineado, estábamos detrás. Tira para atrás. Tira para atrás. Cargas con ellos. Rodea al plan de izquierdo. En verdad hemos ganado gracias a mi YOLOCHARGE. Nos hemos ganado gracias a la línea tocha, que se la ha hecho a Tau. Sí. Puede ser, puede ser. Silen, descarta, cállate. Dejan encargar. Vamos a esperar. Vamos a subir primero, vamos a subir primero. Silencio. Bueno, no hay que ataca. Sí, pasa. Continúo la carga. Opea por el... Ahí, el tirado ese. Voy Lo quiero que te lo cargas tu Double Ese es para mi Disparle tío Te va a matar con la coña de esa de verdad Uy 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 Te ha rebotado el ataque de tu aliento en tu espalda Ahora vamos a jugar Warpander va Ahí es Cinco mil es esto Puto jota Haciendo con el carry Es el carry Si pasa que ya no te lo pasa No la verdad es que no, eso no pasa Pero bueno, ahí el carro espera Solo falta la medallita Solo falta la xd No hay medallita para el tic Puta Infraiser La primera carrera La primera es el primer evento de todo el año Paul y hago un 6 lo que era el primer Yo también lo he hecho pero Me la he comido pero vamos con patatas A ver si señores A ver User left your channel Los Todos Los 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 Gracias por ver el video.